Argentina es el octavo país más grande del mundo y una de las economías más importantes de América. Pero ¿cómo se construye poder en el extremo austral del mundo? ¿Quiénes son las personas más poderosas de la Argentina? El poder puede ser definido de muchas formas, entre ellas como poder económico. En este video vamos a conocer tres casos de construcción de poder económico en la Argentina, centrados en los sectores farmacéutico, bancario e inmobiliario. Empecemos con la familia Römers, líderes del sector farmacéutico nacional, que para 2021 acumulaban un patrimonio de 2.400 millones de dólares. Todo comienza con la fundación de la empresa Laboratorio Römers en 1921. Su fundador, Alberto Römers, era un empresario alemán que emigró a la Argentina a principios de siglo. La farmacéutica se desarrolló durante décadas hasta que uno de los hijos del fundador, también llamado Alberto, tomó el control de la empresa en los años 70. A mediados de la década del 70, Alberto comenzó un proceso de expansión de la compañía por América Latina y el Caribe. La firma se expandió internacionalmente hacia México, Brasil, Colombia y Venezuela. La estrategia de expansión estuvo basada en un modelo de negocios eficaz, mantener la relativa independencia de las filiales y brindar a los directivos locales autonomía para tomar decisiones, y se establecen vínculos con los gobiernos locales para lograr las aprobaciones correspondientes. A partir de la crisis económica argentina del 2001, Laboratorio Römers buscó profesionalizarse y modernizarse, manteniendo el formato de integración vertical, autonomía relativa y precios bajos que desarrolló en los años 70. Bajo este modelo de negocios, para su muerte en 2022, Alberto Römers se había convertido en uno de los cinco argentinos más ricos. Una gestión oportuna de la relación con la política es un elemento de construcción de poder que también podemos encontrar en otra familia poderosa, la familia Brito, operadora del grupo Macro, central en el sector bancario argentino, que en 2017 llegó a tener 1.500 millones de dólares. Nacido a mediados del siglo XX, Jorge Horacio Brito comenzó su carrera como agente de bolsa en los 70 y para 1985, a través de su compañía financiera, adquirió el Banco Macro. La leyenda dice que el nombre Macro significa muy agradecidos Celestino Rodrigo, debido a que Brito cosechó su primer millón gracias al rodrigazo y las políticas económicas de la dictadura militar. Banco Macro actuó como banco mayorista hasta mediados de los 90, cuando cambió su estrategia de negocios para enfocarse en la operatoria de banca minorista y en mercados de bajo nivel de bancarización. Esto fue acompañado por un proceso de fuerte expansión sobre el territorio argentino. Los Brito aprovecharon la privatización de bancos provinciales realizada en los gobiernos de Menem y así lograron consolidarse como líderes de la banca privada argentina. Banco Macro Banzú, pionero en servicios. El grupo Macro se diversificó con los años, incursionó en la construcción, el agro y los frigoríficos. Brito se había convertido en el banquero menemista, apostando por el presidente reojano hasta las elecciones de 2003, cuando la campaña de Menem fue financiada en buena parte por la Fundación Argentina Solidaria relacionada con Brito. La relación de Brito con el kirchnerismo estuvo marcada por desencuentros, mientras que encontró mayor acogida en los primeros años del gobierno de Cambiemos, cuando se expandió al sector de energías renovables. Durante el gobierno de Alberto Fernández, Brito facilitó, junto a Sergio Massa, los encuentros realizados entre dirigentes kirchneristas con el establecimiento económico. Tras su muerte en un accidente de helicóptero a fines del 2020, sus seis hijos y su esposa quedaron a cargo de las posiciones mayoritarias de Brito en el grupo Macro, uno de los grupos económicos principales del país. Pero la familia no es todo, y la construcción personal del poder ejercitada por Brito y Römers en el conjunto con distintos gobiernos puede llevarnos a otro personaje interesante, Eduardo Constantini, con una fortuna de 1.600 millones de dólares. Nacido en 1946, quinto de tres hermanos, Constantini estudió Economía en la Universidad Católica Argentina y cursó un máster en Inglaterra durante los años 70. Se desempeñó en diversas financieras y bancos hasta fundar, durante los años 90, Consultatio Asset Management, una empresa que administra fondos comunes de inversión, y Consultatio S.A., una compañía enfocada en el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios de gran escala. Consultatio desarrolló el proyecto Nordelta, uno de los emprendimientos urbanos más importantes del continente. Nordelta cubre en su propio desarrollo todos los aspectos de una ciudad con colegios, un centro médico, clubes deportivos, supermercados, bancos, estaciones de servicio y un polo gastronómico. Nordelta, hoy en día, posee más de 24 barrios a su interior, constituyéndose como una localidad en el Partido de Tigre y albergando a 35.000 habitantes. La construcción de Nordelta y otros emprendimientos llevaron a Constantini a desarrollar fuertes lazos con el Estado, pero además el empresario actúa dentro del mismo desarrollo urbanístico de los territorios, donde invierte a través de la construcción de puentes y caminos, entre otros. Constantini también puso pie en la industria cultural y se convirtió en uno de los principales coleccionistas de arte en Sudamérica. El empresario fundó la Eduardo Constantini Foundation para promover actividades artísticas y con una donación inicial de más de 200 millones de dólares, fundó en los años 2000 el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Como vimos, el poder puede construirse desde la identidad, la política o incluso el arte. Es probable que la combinación inteligente de oportunidades, negociaciones y lectura de la coyuntura política haya sido lo que permitió a los ruemers, los britos o Eduardo Constantini convertirse en parte del sector más poderoso de la Argentina. Relacionándose de forma inteligente, pero no partidaria, con los gobiernos argentinos y extranjeros, así como aprovechar momentos clave, fue determinante para la construcción de sus imperios. El poder no existe en un vacío. El poder hunde sus raíces en cada lugar de nuestra sociedad.